hola hola en este vídeo quiero mostrarles el software que desarrollé junto a verkin acerca del texto speech un texto a voz como este software te puede ayudar a generar audios para múltiples tipos de casos para vídeos de youtube para vídeos o animaciones donde necesitas utilizar una voz de inteligencia artificial bueno pues este software espero que les pueda ayudar este software es más bien un puente que va a conectar con la tecnología de amazon de microsoft azure google cloud y ibm para crear distinto tipo de voces aquí si quieren ver o escuchar un poco acerca de cómo pueden sonar las voces que tengo en este sistema pueden ir aquí en la sección de voces e ir directamente por ejemplo al español de argentina el español de colombia español españa y el español de méxico que son las tecnologías que se ofrecen a través de estos proveedores de la nube y bien pueden ir escuchando uno a uno hasta encontrar cuál puede ser que se asemeje más a lo que están buscando como recomendación la tecnología que estas grandes empresas de servicios en la nube que ofrecen las voces que dicen neural o los neurales son las que recomiendo altamente porque son las que suenan menos robóticas estas voces ahorita voy a dar en los ejemplos si suenan todavía un poquito más asemejadas a lo que es la voz humana pero se está acercando esta tecnología ya realmente a ser muy muy parecida a una voz común se pueden dar de alta de manera gratuita sólo para ver conocer aquí un poco el software pero para tener activado las y el uso del software si se van a necesitar créditos aquí en la sección de mi saldo pueden ver los distintos planes que estoy ofreciendo hay planes desde los 100 mil caracteres 500 mil y un millón entonces según las necesidades que vayas teniendo es en los distintos paquetes y también ofrezco unos bonos de 5 mil caracteres adicionales esto porque a veces la misma herramienta vas a querer probarla y vas a querer intentar hacer algunos cambios entonces para que también estés un poco más convencidos y al final no estás totalmente convencido de la herramienta y si se utilizaron menos de estos 5 mil créditos ofrezco la devolución del dinero lo pueden checar en la en las páginas de términos y condiciones acerca de los aspectos a seguir en caso de alguna devolución siempre y cuando se hayan utilizado menos de los 5 mil ya que si se empiezan a utilizar más de estos 5 mil se está utilizando ya un mayor monto de las de los caracteres disponibles que tengo por medio de la nube y bien para mostrarles aquí ya el ejemplo una vez que tengan su paquete adquirido van a tener aquí el los caracteres disponibles también los que hayan comprado y los que se hayan utilizado hacia el momento no nos podemos ir aquí en la sección de texto speech para ver y probar el software en este caso voy a probar lo que es el español de méxico también me queda un poco asombrado porque las voces de colombia y argentina se asemejan también voy a hacer un ejemplo hola me llamo y bien vamos a escuchar vamos a poner aquí un título hola yo me llamo jorge yo soy de méxico y bien esa es la voz masculina y quizás si ya han intentado ver alguno de otros software de texto a voz creo que la voz de dalia es una de las más conocidas vamos a escuchar hola yo me llamo dalia yo soy de méxico y bien la tecnología que se utiliza aquí en este caso es la de azure y bueno para escuchar y no dejar atrás a nuestros hermanos de colombia argentina y españa vamos a hacer también algunos casos de muestra hola yo me llamo gonzalo yo soy de colombia y como podieron notar el acento si se nota un poco más colombiano y eso es lo que me deja un poco más impresionado de cómo se está digo claramente es todavía robótico pero se está acercando ya a una verdadera voz humana hola yo me llamo salome yo soy de colombia creo que aquí un poquito le podría faltar un poquito más a la voz femenil de colombia vamos a argentina vamos a elegir una voz tomás y esto porque de mis amigos argentinos o conocidos de argentina tengo que agregar voy a agregar la palabra pollo porque creo que esa es una de las más notorias claro que hay muchas frases modismos etcétera quiero una hamburguesa de pollo lo que sería el pollo escuchen cómo van a decir pollo hola yo me llamo tomás yo soy de argentina quiero una hamburguesa de pollo y eso es lo que me deja también sorprendido este tipo de sistemas como el bueno también el cho y el pollo que son una de las pues muy característica de forma de hablar también de argentina y también en el mismo sistema también lo lo mantiene vamos a escuchar de españa como pueden ver ya hay un poco más de opciones vamos a ver aquí vamos a probar el de ibm hola yo me llamo enrique yo soy de españa y como lo pueden notar es un poco acento sí más profundo del estilo español vamos a ver ahora con laura aquí hola yo me llamo laura yo soy de valencia que quizá el acento no me deja muy convencido vamos a probar con elvira hola yo me llamo elvira yo soy de valencia que a este caso yo sí los puedo notar todavía algo robóticos pero creo que es el intento todavía tener el el acento de de españa y bien también según el tipo de sistema ya sea el de azure o el de ibm google cloud o el de amazon podemos cambiar ya sea la velocidad tipos de acentos o agregar pausas donde queramos una vez terminados vamos a mandar a sintetizar para tener aquí nuestro audio vamos a dar aquí en view y podemos dar descargar una vez descargado vamos a tener nuestro archivo hola yo me llamo elvira yo soy de valencia y lo vamos a poder utilizar ya en nuestro audio de igual forma si queremos ver todos los otros resultados podemos igual ir aquí a ver cada uno de los audios entonces este es el texto speech software que he desarrollado es una muy buena herramienta para todos aquellos creadores de contenido de video que necesitan una opción extra de usar su propia voz si es una herramienta muy útil y creo la ventaja mayor que tiene utilizar este software a comparación con algunos otros es que tú tienes la libertad de elegir cuál va a ser la voz que a ti te conviene ya sea de Amazon de Google Cloud de Azure y de IBM y con esto tener una flexibilidad del tipo de voz que que deseas utilizar si tienes alguna duda pregunta no dudes escribir en los comentarios si te interesa el software puedes adquirirlo desde la página voy a dejar el link en la descripción espero que este video te haya ayudado gracias por ver este video